Rob, dime algo, contesta. No siento las manos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? Soy Beck. Doug Hansen. ¿Qué haces cuando no escalas, Doug? Reparto el correo. ¿Un cartero en el Everest? Eso espero. Genial. Sois alpinistas experimentados. Si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra. ¿Qué tiempo hace? Bueno. Me gustaría estar contigo. La próxima vez escalaremos juntos. Los tres. ¿Qué dice tu mujer? Oh, la lleva bien desde que nos divorciamos. ¡Muy buenos días, gente! El alcalde del campamento base. Sí, siéntate, tío. Acostúmbrate. El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra? ¡Supétate! ¡Vale! Esto es sufrimiento, tío. Unos días más. Y serás de los pocos que han coronado el Everest. Aquí Rob a base. Rob, ¿dónde estás? En la cima del Everest. Hemos llegado. Rob, contesta. Se avecina un temporal por el valle. Y fuerte. Dios mío. Hay personas atrapadas y la tormenta empeora. Tenemos un problema. No queda oxígeno. Bájate. No te dejaré solo. ¡Vamos! No quiero morir. ¿Me oyes, Rob? Tienes que volver. ¡No! Si los demás pueden, tú también. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.